Es el área inicial en el cual se recibe el material que viene de Pamplona, viene de Cúcuta, viene de Chitagá. En esta área en específico llega de Chitagá, en el cual después de la clasificación, la fuente que se hace en el pueblo, se debe clasificar en los distintos tipos de residuos que hay. Ya sea cartones, ya sea papel, plásticos, metales y vidrios. En esa área, al fondo, se hace la clasificación. Y nosotros en esta área, en esta planta, procesamos los plásticos para convertirlos en madera plástica. En esta área, después de hacer la clasificación inicial, se vuelve a clasificar en dos grandes tipos de plásticos. Los plásticos blandos y los plásticos duros o rígidos. Están al lado izquierdo, los rígidos, los cuales son las botellitas, ya sea de cloro, de champú, todo lo que sea plástico, que sea duro, por así decirlo. Y a mano izquierda son las bolsas que vienen de todo tipo, de papas, de Chitos, de una bolsita en la cual le echan a uno el pan. Todo tipo de bolsas son las que vienen en esta área. Para luego ya pasar a la parte de procesamiento. La máquina se llama aglutinadora, la cual se encarga de, mediante un proceso de temperatura, de velocidad y de alta fricción, llega a un punto en el cual la bolsa se puede convertir en un sólido, por así decirlo, en un plástico rígido. Para luego transformarlo en una pieza que sea de una densidad mayor y poder procesarla en la siguiente máquina. Mediante unas cuchillas, que es como el proceso similar a una licuadora, se procesa alrededor de unos siete bultos de bolsas para sacar un bulto ya de bolsa terminado. Y la textura final, en el caso de nosotros, es esta. Esta ya es la bolsa que va a pasar al siguiente proceso. Esta máquina es un molino triturador con una configuración de cuchillas para triturar PET, en el cual se ingresa todo tipo de plásticos rígidos, como veníamos hablando, la botellita, el balde, todo tipo de plásticos que sean difíciles de cortar. Entonces pasan a esta máquina, en la cual a alta velocidad, con una serie de configuraciones en la parte de abajo, obtenemos ya lo que es el plástico en condiciones para pasarlo al otro, que es la definitiva ya la que nos genera el proceso. Luego de terminar con los dos procesos anteriores, aglutinado y triturado, se hace una mezcla en la cual logramos obtener una configuración de plásticos adecuada para lograr tener rigidez y flexibilidad para tener un producto que nos funcione adecuadamente. Ya que si lo hacemos de un solo tipo de plásticos, en este caso rígidos, vamos a tener un poste, un producto demasiado rígido que al golpearlo se nos va a partir. Y si lo hacemos de solamente bolsas, nos vamos a tener un producto que es muy blando y puede ser que con el sol o con las temperaturas altas vaya a tender a doblarse y no vaya a cumplir la función. Entonces al hacer una mezcla, que ya llevamos tiempo en desarrollo, obtenemos un producto que nos cumple para las dos condiciones. Tanto rigidez y flexibilidad y tener un desarrollo adecuado del producto. Ya después del material, estando en presión y alta temperatura, procede a inyectarse en un molde de distintas dimensiones, puede ser cuadrado, redondo, rectangular, a ciertas longitudes como lo requiera el cliente. Pueden ser desde un metro cincuenta hasta dos metros diez de alto, en diferentes configuraciones, respecto como se lo pida, pues, en este caso el cliente. Para luego, después de alrededor de unos treinta minutos, ingresa en agua fría, con el objetivo de, pues, tener la seguridad de que el material ya está en unas temperaturas adecuadas para poder tocarlo y manipularlo y, a su vez, se contraiga, se pueda extraer del molde y continuar de nuevo con el proceso. Luego de extraerse del molde, aún continúa con una temperatura en la cual se puede manipular, pero que si se apoya en unas superficies que no sean completamente planas, pueden perder la geometría propia recta del poste. Entonces, lo que se hace es apoyarlo en un suelo plano después de alrededor de unas doce horas y ya el poste está completamente frío y listo para hacer la entrega y para proceder ya a utilizar en las distintas aplicaciones que se requiera, como la ganadería, como para la delimitación de cercas, cercas de cultivo, que son los que más utilizan, ya sean altillanuras, ya sean en terrenos montañosos, en cualquier tipo de situaciones y este tipo de poste, como tal, al ser de plástico completamente, es especial para áreas húmedas, en las cuales un poste de madera no va a cumplir un tiempo requerido de trabajo, sino que después de alrededor de dos o tres años ya se nos va a dañar, se nos va a podrir, por así decirlo, y tenemos que volver a reemplazarlo. Este tipo de poste tiene una duración aproximada de 120 años de vida, calculada mediante laboratorio, nos va a soportar inclemencias del clima, agua, humedad, sol, no tiene ningún inconveniente con ataques de comején, de termitas que puedan afectar como lo afecta la madera y tiene la otra ventaja de que es relativamente liviano, que a comparación de un competidor como lo que es el poste de concreto, pues es mucho más pesado, este se puede transportar fácilmente a ciertas ubicaciones y cumplir con un cierre total del plástico, del ciclo del plástico, obteniendo un producto final de que nos va a durar por muchísimos años, evitando de esta manera que se tale un árbol para poder poner un poste y evitando costos innecesarios como transportes, volver otra vez a poner el poste, que se nos vayan a pasar los animales o a perder de un lugar a otro o que se nos invaden nuestros terrenos, ya sea por personas, por animales y por cualquier otras condiciones. Entonces de esta manera cerramos el ciclo del plástico, que viene desde, como lo vimos, desde una bolsita de desecho hasta un producto final en el cual nos va a durar para toda la vida.